¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato. Aléjense de la entrada. ¿Qué? Ya me oíste. Estás loco. Esta es mi base. No es una base. Es una enorme instalación encubierta y... La admiro. Me la quedo. Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Vendela? Estás pasando, Griggs. No hagas eso. No. Hagas eso. No necesitamos heridos aquí. Nos estás amenazando. Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron detenidos. ¿Qué carajos, Grady? ¡Dame las patas manos de encima! ¡Vete, Jolly! ¡Sal de ese lugar! ¡Sub! ¡Vete! ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error. Lo tenía que acabar así. ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo!